Muy bien, muy bien, muy contento, muy emocionado, con un poco de nervios, con estos preparativos para mi segundo aniversario sacerdotal. Pues fíjate que sí, ciertamente, aunque mi mamá siempre me decía que quería un hijo sacerdote, yo siempre le decía que no, porque yo siempre había soñado, pues creo que como todos, ser como nuestro papá, entonces yo quería ser ingeniero como mi papá, ya después fui descubriendo que era ingeniero industrial administrador, aunque él es ingeniero mecánico, pero me decía, no, industrial administrador. Yo quería ser como él, yo quería ser ingeniero, tener familia, trabajar y lograr mis cosas. La verdad es que mi llamado, como siempre lo he dicho, es el mejor regalo que he recibido en mi vida, y el mejor regalo de cumpleaños, porque fue el día de mi cumpleaños, 19 de noviembre de 2006, 7 y media de la noche. Y lo recuerdo también, porque es algo que me emociona, que me motiva, es algo que nada más de recordarlo, vuelvo a emocionarme como esa noche que yo no pude dormir de estar pensando que Dios me llamaba a ser sacerdote. La verdad es que estoy muy agradecido con Dios, a veces me siento chiflado por Dios, por estos signos, estas señales que me ha mandado y que ha tenido para conmigo. Así que el llamado de Dios realmente es un regalo que me ha emocionado, que me ha llenado de un fuego intenso en mi corazón. Mi familia ha sido una bendición para mí, y es una bendición porque ellos me han acompañado en mi proceso de fe, mis papás me iniciaron ahí en la fe, y me llevaban al catecismo, me llevaban ahí a los grupos de la iglesia, y fui creciendo en esa relación con Dios. Pero cuando recibí el llamado de Dios, al principio lo mantuve para mí, no quería de volada compartirlo a todos, quería meditarlo, reflexionarlo. Pero llegó un momento donde le hice el comentario a mis papás, y les dije, siento la inquietud y voy a ir a un proceso vocacional. Mi mamá se emocionó mucho, aunque se contuvo, y me dijo estas palabras, me dice, si en algún momento tú desistes, y ya no quieres seguir en la formación para ser sacerdote, no te preocupes. Por mí, no te preocupes. Yo lo que quiero es que tú seas feliz. Siempre he tenido el apoyo de mis papás, y ya cuando me decidí, ya cuando dije, voy a entrar al seminario, quiero ser sacerdote, recuerdo que junté a mis papás, después de misa, cenamos juntos ahí en la casa, les dije que fuéramos a la sala para hacer una dinámica, recuerdo que mi papá inmediatamente levantó la mano, y me dijo, antes de que continúes con la dinámica, te puedo dar un abrazo. Recuerdo muy bien que yo con ganas de llorar, ahí, pues mi papá se levantó, me abrazó. Es la primera felicitación que recibí por tomar esa decisión, y fue con mi familia. Y ellos, desde ese momento hasta ahora, me han apoyado, han estado a mi lado, siempre presente en cada uno de los momentos importantes de mi vocación. Y es por eso que les digo que mi familia es una gran bendición que Dios me ha dado, para acompañar y proteger esta vocación. Yo soñaba con mi familia, tener una familia, tener mi esposa, mis hijos, mi trabajo, o sea, como normalmente decimos, una vida ordinaria, ¿no? Yo tenía mucha ilusión, yo, por ejemplo, sabía cómo quería mi boda, qué canción iba a ser la que íbamos a bailar, yo dije, tiene que haber, tiene que haber fuegos artificiales ahí, tenemos que poner esto o aquello. Yo ya me imaginaba, o sea, no, yo voy a tener dos hijos, un niño y una niña. Yo pensaba mucho de que la mujer de mi vida tiene que ser de esta manera, así, 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 así. O sea, y realmente sí me ilusionaba mucho, era así, me emocionaba y todo. Pero lo increíble de esto es que cuando descubrí el llamado de Dios, para mí ya era imposible imaginarme casado. Era más la emoción de haber descubierto ese sueño que Dios tenía para mí que el sueño que yo había hecho para mí. Y hasta ahora también, o sea, definitivamente me siento más atraído a lo que Dios ha soñado para mi vida, que es en este ministerio sacerdotal. Creo que la renuncia más difícil es dejar lo que tú habías soñado, o sea, lo que tú querías. Tener esta posibilidad económica en la cual me iba muy bien antes y ahora me encuentro limitado, pues sí, se extraña y fue algo que tuve que dejar, pero aún así la providencia de Dios no se deja ganar y me ha demostrado que nunca me va a faltar lo necesario para hacer lo que tengo que hacer, sobre todo para tener lo que tengo que tener para seguir haciendo lo que Él soñó para mí. No se parece en nada a lo que yo había imaginado cuando descubrí mi llamado o cuando estaba en el seminario. Nunca terminas en donde pensabas llegar, pero siempre terminas siendo una gran aventura. Y la verdad es que ha sido una gran aventura seguir al Señor en este ministerio. O sea, todo lo que me ha pasado en estos dos años es realmente increíble, emocionante. O sea, me han sucedido muchas cosas, me he encontrado con muchas personas. En este ministerio, en mi vida sacerdotal, no ha habido un día en que esté aburrido de esto. Definitivamente no es lo que imaginé, pero es mucho mejor a lo que yo alguna vez había soñado. Me da miedo, sinceramente me da miedo, a pensar en dónde voy a estar en cinco años, en diez años. Muchas personas me han dicho de que, Padre, ¿te das cuenta de lo que has hecho, de lo que Dios ha hecho en estos dos años de sacerdote? Y ahora me pregunto, ¿y en cinco años, y en diez años qué va a pasar? Voy a estar emocionado, voy a estar enamorado y sobre todo apasionado por seguir al Señor. Cuando yo estaba haciendo mi proceso vocacional, que lo hice dos veces, debido a que tenía muchos miedos. Miedos a dejarlo todo, miedos a que tal vez perdía mi trabajo y quisiera volver y ya no tener ese trabajo otra vez. Miedo al no tener la economía necesaria para vivir bien, miedo para ver si no era esta la decisión correcta de dejarlo todo por ser sacerdote. En fin, tenía muchos miedos. Pero debido a una experiencia religiosa, sin darme cuenta, alguien me preguntó que si no tenía miedo de seguir al Señor y dejar todo eso. Y yo volteo y le digo a esta persona sin pensarlo, solo sintiéndolo, le dije, no, el único miedo que yo tengo es de defraudar a Dios, de no responderle a eso que Él quiere de mí. Y ese miedo me ha acompañado todos los días de mi formación y ahora de mi ministerio. Todos los días me levanto para responder a ese miedo, a ese miedo de defraudar a Dios, ese miedo de no responderle, de no darme totalmente por amor a Dios, por agradarle a Dios, por ese santo temor de Dios, de amarlo tanto que quiere responderle lo mejor posible porque Él ha sido muy grande conmigo. La cantamisa que hasta ahorita no me la he creído, todo lo que sucedió en esa cantamisa tan hermosa, todo lo que ha pasado en las redes sociales, a tantos corazones que hemos llegado, pero ahorita rápido yo te podría responder que hay una anécdota que me hace recordar lo que soy y lo que estoy haciendo. En una celebración de misa, cuando tocó el evangelio de dejen que los niños vengan a mí, era la misa de niños y le pedí a los niños que se acercaran ahí abajito del altar, a las escaleras antes de subir al altar y que ahí contemplaran de cerca la consagración. Les expliqué a los niños de qué se iba a tratar, qué íbamos a hacer y cómo Jesús iba a venir. Y total, terminó la consagración y despidió a los niños y les pidió que vayan a sus lugares de nuevo. Todos empiezan a ir y se queda uno solo ahí parado y me empieza a decir así, me empieza a decir adiós. Y yo, pues, con mucha ternura y veo que el niño se está despidiendo de mí y le digo adiós. Y el niño dice, adiós Jesús. Definitivamente, si volviera a nacer, elegiría otra vez ser sacerdote. Es la mejor decisión de mi vida. Es lo que le ha dado sentido a mi vida. Es lo que me emociona, lo que le da sabor. O sea, es que, ya ahorita que estoy viviendo esto, no me puedo imaginar mi vida de otra manera. O sea, no puedo imaginar mi vida haciendo otra cosa que me guste más porque esto me encanta. La verdad es que le agradezco a Dios que me haya llamado a ser sacerdote y yo, si vuelvo a nacer y el Señor está dispuesto a llamarme otra vez, yo siempre le voy a responder. Hemos dejado de soñar. Ya no soñamos en grande. Ya hacemos solamente lo que nos dicen las redes sociales, lo que nos dice la televisión, lo que nos dice la sociedad, que hay que hacer, lo que hay que desear. atrévete a soñar en grande, atrévete a descubrir el sueño que Dios ha puesto en tu corazón porque cuando lo descubras y cuando luches por ello y lo empieces a vivir, vas a ser increíblemente feliz. Una felicidad que el mundo no te va a dar, una felicidad que esa vida ordinaria que el mundo te enseña a desear, no va a llegarle a este otro gran sueño que Dios tiene en tu corazón. cuando me ordené sacerdote había una frase que decíamos que un borrego que soñaba con ser pastor y ahora que ya soy pastor, que soy sacerdote que aunque a veces digo que no llego a ser pastor sino solamente un perro vejero pero el sueño que ahora tengo es sueño con ser como Jesús gracias.